Música EPM y la Alcaldía de Envigado firmaron un convenio para que 4.700 estudiantes del municipio puedan adquirir equipos de computadores con créditos especiales. El programa va dirigido a instituciones públicas del municipio. De estudiantes de todos los colegios del municipio de Envigado públicos, le hemos pasado base de datos también de estudiantes de la Universidad de Envigado, de la Evo Arango y del Cefí que sean residentes en el municipio. Las familias serán contactadas a través de mensaje de texto, la financiación será hasta por 5 años. Tres meses de periodo de gracia para los estratos 1, 2 y 3, dos meses de periodo de gracia para los estratos 4, 5 y 6, pero adicional 60 cuotas, es decir, 5 años de plazo para pagar el equipo. Uno de los requisitos será el buen pago de servicios públicos. Por la pandemia se tendrán consideraciones. El comportamiento de pago que ha tenido esa familia durante el último año y unas condiciones básicas de suficiencia económica, como el alimento inicia o afecta los pagos desde hace más o menos mayo, abril, eso está contemplado dentro de ese ejercicio que vamos a revisar. EPM descartó racionamientos de energía este año, pese a que el nivel del embalse de Guatapé esté en un 34%. EPM descartó racionamientos de energía este año.